hola a todos como están bienvenidos otra vez el día de hoy les voy a compartir 7 recetas que van a poder preparar simplemente utilizando una taza y el microondas así que espero que les guste y si les gusta el vídeo como siempre no olviden de regalarme un like en la parte de abajo y vamos a empezar con la primera receta para la primera receta vamos a utilizar frutos rojos vamos a empezar mezclando todos los ingredientes secos como la harina polvo para hornear un poquito de sal en una taza en la misma taza vamos a agregar los ingredientes líquidos tenemos un huevo también vamos a utilizar un poquito de aceite de coco puede ser mantequilla derretida también dos cucharaditas o una cucharadita de miel de abeja también estoy utilizando un poco de leche este es leche de almendras un poquito de vainilla y vamos a mezclar eso muy bien como ven acá luego lo que voy a hacer es tomar un poquito de esta mermelada que ustedes me han visto a preparar varias veces es con fresas y chía y vamos a acomodarla adentro porque cuando esto esté listo chicos vamos a encontrar pedacitos de fresa adentro o de mermelada dentro de nuestro que quito así que esto va a ir al microondas por aproximadamente un minuto dos minutos dependiendo realmente de el tipo de microondas cuán potente sea a mí me tardó alrededor de minuto y medio que tengan bastante cuidado porque sale súper caliente así que voy a dejar que enfríe un poquito y luego voy a agregar el yogur griego en vez de utilizar de repente chantilly que tiene un poquito más de grasa así que estamos utilizando yogur griego voy a agregar un poquito más de esa mermelada un poco de estos frutos rojos y con esto completamos nuestra primera receta y obviamente pueden utilizar esta misma receta y simplemente cambiar el tipo de fruta de repente utilizar la fruta que más les gusta al final del vídeo les voy a contar cuál de todas las recetas fue mi favorita aunque realmente todas están muy ricas pero al final les voy a decir les voy a decir cuál fue la que más me gustó la segunda receta va a ser de sabor de banana bread así que vamos a empezar con un plátano bueno estoy utilizando realmente un plátano chiquitito así que si tienen un plátano regular utilicen la mitad lo vamos a hacer puré utilizando un tenedor y luego vamos a agregar el resto de los ingredientes líquidos tenemos aceite de coco también voy a agregar un poquito de leche de almendras ustedes pueden reemplazar el aceite de coco de repente por mantequilla derretida o incluso aceite de oliva y la leche puede ser en la leche de su elección también vamos a agregar un poquito de esencia de vainilla y aquí estoy utilizando harina pero esta es harina de plátano simplemente quería hacerlo un poco distinto y probar con diferentes harinas pero si no tienen harina de plátano pueden utilizar tranquilamente harina de avena también agrega un poquito de harina de coco media cucharadita de polvo para hornear voy a mezclar esto bien y esto va a ir otra vez al microondas por aproximadamente de 1 a 2 minutos al final decidí agregar también un poquito de nueces simplemente las estoy cortando en trocitos y lo voy a mezclar con esta con esta masa y luego esto se va a cocinar bastante rápido mientras tanto chicos lo que voy a hacer es tomar otro plátano otro chiquitito o pueden utilizar la otra mitad del plátano y lo vamos a caramelizar en una sartén simplemente agregando un poquito o una cucharadita aproximadamente de miel de abeja y también estoy agregando una pizquita de canela y eso se va a preparar bastante rápido así que una vez que el plátano se pone un poquito más suavecito más doradito lo vamos a dejar a un lado y para eso ya el pastel está listo así que vamos a decorarlo con el plátano que habíamos preparado anteriormente también vamos a agregar más trocitos de nueces y un poquito de canela porque ustedes saben que amo la canela y ya está listo chicos este sí se los recomiendo comerlo calientito incluso si no fuera porque estamos en invierno agregaría una bolita de helado y por encima y quedaría demasiado rico chicos pero de todas maneras les recomiendo prepararlo y comerlo calientito o tibia citó y aquí por ejemplo chicos lo que podrían hacer si no quieren utilizar plátano podrían utilizar otro tipo de fruta como de repente manzanas pueden hacer lo mismo con las manzanas caramelizar las y ponerlas por encima y quedaría delicioso la siguiente receta va a ser con arándanos vamos a empezar con un huevo que lo vamos a batir de esta manera luego vamos a agregar el resto de los ingredientes líquidos tengo esencia de vainilla también estoy usando otra vez el aceite de coco que puede ser obviamente reemplazado con otro tipo de aceite estoy utilizando endulzante pero si ustedes gustan pueden utilizar de repente azúcar o panela lo que ustedes prefieran estoy utilizando también dos cucharadas de leche de almendras pero puede ser leche regular ahora sí vamos a agregar los ingredientes secos estoy agregando harina de coco para mí realmente la harina de coco es la mejor me encanta como deja la textura del pastel pero pueden utilizar también harina de avena o pueden utilizar harina de almendras también estoy agregando polvo para hornear una pizquita de sal y vamos a mezclar esto muy bien luego vamos a agregar los arándanos por encima vamos a remover y esto va a ir otra vez al microondas por un minuto a dos minutos como les digo todo depende de la potencia de su microondas acá otra cosa que me olvidé de agregar pero quedaría buenísimo de repente sería ralladura de limón o ralladura de naranja porque la combinación entre naranja y arándanos realmente es buenísimo una vez que esto ya se cocinó en el microondas por minuto y medio dos minutos lo vamos a retirar y lo vamos a servir con un poquito más de yogur este yogur griego por encima le vamos a agregar más arándanos y realmente quería o estaba buscando menta hojas de menta para decorar esto pero me di cuenta que se había acabado así que decidí tomar esas hojitas o estas florcitas perdón de la hierba luisa que mi mamá siempre utiliza aquí en la casa y con esto lo decoré y quedó así de bonito chicos al final lo tuve que retirar porque el sabor estaba un poco extraño pero se veía súper lindo así que ustedes lo pueden decorar como más les guste para la siguiente receta vamos a hacerlo de chocolate ustedes saben cuánto amo el chocolate así que vamos a empezar con un huevo que voy a batir aquí mismo en la taza que va a ir al microondas también estamos agregando otra vez el aceite de coco en esta ocasión estoy endulzando esa preparación con miel de abeja pero puede ser miel de agave o la miel de maple también quedaría perfecto estoy agregando leche de almendras vamos a batir esto bastante rápido y vamos a agregar en los ingredientes secos que son básicamente muy parecidos a los anteriores estoy utilizando harina de coco polvo para hornear una pizca de sal y obviamente cocoa o cacao en polvo vamos a mezclarlo y eso va a ir al microondas al final esta taza era demasiado chiquita chicos creo que la preparación casi se rebalsa pero igual quedó así como ustedes lo ven vamos a servirlo con yogur griego que ustedes saben que me encanta mezclar todo con yogur griego y luego vamos a agregar un poquito de chocolate rallado por encima y esa de acá chicos yo se las mostré por instagram y muchos de ustedes me estuvieron escribiendo y preguntándome cómo se preparaba así que aquí está la receta espero que la preparen porque realmente estaba buenísimo y además de eso que no te toma nada de tiempo acuérdense que en la parte de abajo en la cajita de descripción les voy a dejar la receta completa la siguiente receta va a ser de mantequilla de maní y ahorita que estoy viendo chicos los vídeos que los estoy editando realmente no sé cómo voy a poder decidir cuál de todos es mi favorito porque todos estaban deliciosos este de aquí estaba muy rico vamos a empezar mezclando todos los ingredientes líquidos tenemos un huevo aceite estoy también utilizando vainilla vamos a mezclar esto y vamos a agregar el ingrediente principal que obviamente es mantequilla de maní 2 cucharadas de mantequilla de maní traten de utilizar una que sea un poco líquida para que sea un poco más fácil de mezclar a ese también le vamos a agregar harina de coco pero ya les he mencionado que pueden usar la harina de su preferencia también estoy utilizando polvo para hornear una pizca de sal vamos a seguir mezclando y al final chicos se me ocurrió hacer algo distinto bueno no sé si distinto porque lo he visto bastante en redes sociales así que lo que hice fue agregar un trozo de chocolate un cuadradito de chocolate por encima y esto va a ir al microondas y lo que va a suceder chicos es algo es algo extraordinario porque el chocolate se va a derretir tenemos el pastel de mantequilla de maní agregue un poquito más de mantequilla de maní por encima y realmente esta combinación de colores esta combinación de sabores también fue otro de mis favoritos el chocolate está derretido lo mezclamos con la mantequilla de maní es una delicia chicos realmente no creo que tenga que decir nada más simplemente vean el vídeo y estoy segura que de esa manera los voy a convencer a que prueben esta receta ahora finalmente para las últimas dos recetas chicos les voy a compartir este vídeo o este clip que ya les había mostrado en un vídeo anterior vamos a hacer dos preparaciones las dos prácticamente tienen los mismos ingredientes simplemente van a variar un poquito estamos empezando con un huevo que vamos a batir también estoy agregando un cuarto de cucharadita de vainilla estoy endulzando con panela estoy agregando leche de almendras y también vamos a agregar harina de coco como se dan cuenta la harina de coco para mí es es como que esencial especialmente cuando prepara ese tipo de quequitos de pasteles a una de ellos le voy a agregar cacao en polvo y la otra la voy a dejar así tal cual luego agregué un poquito de sprinkles porque quería que sea así como que bien festivo y luego vamos a ir al microondas esto de acá si se cocinó en un minuto pero esto era cuando tenía mi microondas anterior así que un minuto a dos minutos aproximadamente luego una vez que sale vamos a mezclar este yogur griego que es plain o sea no tiene nada de sabor es sabor natural le vamos a agregar un poquito de miel de abeja no ese no es mil abeja perdón este es miel de maple vamos a agregar miel de maple lo vamos a mezclar y esto va a ser de alguna manera nuestro frosting saludable va a ir por encima y prácticamente eso es todo chicos es todo lo que tienen que hacer en ese aquí si decidí desmoldar los quequitos o los pasteles para que la presentación sea más bonita pero realmente normalmente siempre me lo como en la misma taza así que con esto vamos a completar las siete recetas que les tengo para el día de hoy ahora sí chicos mi veredicto final es que la de mantequilla de maní y también la de fresas o de frutos rojos fueron mis dos favoritas todas estaban ricas pero esas fueron mis dos favoritas así que cuéntame la parte de abajo cuál les gustó más y les mando muchos besitos nos vemos muy pronto en el próximo vídeo cuídense mucho y adiós un saludo Gracias por ver el video.